Estos ya están entre nosotros, han dejado de ser parte exclusiva de libros o películas de ciencia ficción para convertirse en una realidad. Aunque su implantación en la vida cotidiana todavía queda muy lejos, no cabe duda de que en un futuro formarán parte de nuestro día a día. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los robots humanoides más avanzados del mundo. Talos. Se trata de un robot humanoide pensado para realizar actividades en instalaciones industriales o en lugares de riesgo para el ser humano. Tiene un alto nivel de precisión y es capaz de levantar 6 kilogramos con un solo brazo. Asimo. Asimo es otro robot humanoide japonés desarrollado por Onda en el año 2000. Fue uno de los primeros androides de este tipo capaces de realizar acciones de cierta complejidad como caminar, reconocer caras, identificar gestos, adoptar diferentes posturas o capturar objetos en movimiento. Kengoro. Kengoro es uno de los robots humanoides japoneses más avanzados. Es capaz de realizar numerosas actividades físicas entre las que se encuentran hacer flexiones o incluso jugar al badminton. Kengoro. Un aspecto que le confiere un rasgo todavía más humano es que el robot es capaz de sudar, aunque solo se trate por efecto del recalentamiento de sus circuitos internos a causa de un exceso de ejercicio. Atlas. Boston Dynamics es el Google de la robótica. Esto es así porque la compañía fue comprada por Google en el año 2013. Actualmente es la compañía que más avances y progresos está cometiendo gracias, entre otras cosas, a su gran poder de financiación. Se centra principalmente en la creación de sistemas robóticos con aplicaciones reales, militares y domésticas. Una de sus últimas creaciones es Atlas, un robot humanoide diseñado y construido para desarrollar tareas de búsqueda y rescate. También tiene la capacidad de caminar y correr en condiciones extremas, recoger y cargar objetos pesados y otros sinfín de habilidades. En su última actualización del año 2017, Atlas es capaz de saltar en altura, dar volteretas e incluso bailar. Han. Te mira, es capaz de reconocerte y si para entonces no te has asustado, Han es capaz de establecer una primera toma de contacto con vos. Este desarrollo de Hanson Robotics ha sido presentado en su ciudad en Hong Kong y desde allí nos ha asombrado con su capacidad para recrear las expresiones humanas. Han basa su inmenso parecido con los humanos en la goma especial que da forma a su rostro y que es controlada por 40 motores individuales. Cada mueca o expresión puede ser controlada desde un teléfono inteligente, pero este robot humanoide es también capaz de observarte e imitarte gracias a las cámaras que incluye en el interior de sus ojos falsos. Sofía. Está considerado como el robot humanoide más avanzado del mundo. Fue diseñado por la empresa Hanson Robotics, la cual se inspiró en la apariencia física de una actriz de la época dorada de Hollywood. Desde su creación, Sofía se ha convertido en todo un fenómeno gracias a su capacidad para imitar comportamientos humanos, reconocer caras, aprender de las conversaciones gracias a la inteligencia artificial e incluso ser capaz de mostrar emociones. También ha sido protagonista en numerosas ferias y conferencias, en algunas de las cuales ha dejado de ver su lado más siniestro, llegando a afirmar que sería una buena idea matar a los humanos para que el mundo siga avanzando.